A través del bloque del PRO, alumnos de las escuelas secundarias presentaron proyectos de ley ante la legislatura tucumana. Sí, la verdad que es una experiencia que la venimos haciendo hace un tiempo, en este caso por iniciativa del colegio Las Esclavas. Estuvieron trabajando todo el año pasado los chicos, elaborando los proyectos, por iniciativa propia de ellos. Elaboraron alrededor de nueve proyectos, me los entregaron el año pasado, en diciembre del año pasado, y luego, bueno, de haber analizado los proyectos, elegimos uno para presentar, la verdad que eran todos muy, muy, muy buenos, pero algunos correspondían por la temática del Consejo Deliberante, y otros ya había proyectos similares presentados. Así que hemos elegido uno que no está legislado en nuestra provincia, que es sobre el acoso callejero, que ya existen antecedentes, hay un proyecto de esta ley similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que básicamente lo que tiende esta ley es evitar el acoso callejero de cualquier tipo, que tenga que ver con connotaciones sexuales o por una cuestión de géneros. Así que es lindo siempre cuando los chicos se involucran, participan. Primero porque despierta ese espíritu en los chicos de querer participar, de querer promover un cambio en la sociedad, y además todo esto les va enseñando a ellos cuál es el proceso de una sanción de ley, la división de poderes, las distintas jurisdicciones. Así que creo que para los chicos es una experiencia muy linda. ¡Gracias!